Muy buenos días y bienvenido a esta segunda clase de la iniciación de PostgreSQL. En esta clase vamos a ver cómo instalar este sistema en la plataforma Windows. Entonces vamos a ver las plataformas en las cuales está soportada PostgreSQL y esa instalación. Tenemos varias plataformas en las cuales podemos instalar PostgreSQL, ya sea distribuciones BSD, FreeBSD, OpenBSD, en distribuciones de Linux, en sistemas de Mac y en especial vamos a ver en esta en Windows, ya sea en 32 bits como en 64 bits. También podemos instalarlo en sistemas de tipo Solaris. A la hora de instalar tenemos un instalador creado por la empresa EnterpriseDB para poder instalarlo en los sistemas operativos Linux, Windows y Mac. Eso en el sistema Windows pues podemos hacer uso de este instalador. Una vez que hemos instalado el sistema PostgreSQL disponemos de la herramienta PYAMI 4 para hacer lo que es la conexión y pues para poder crear la estructura, ver nuestros datos, insertar nuevos valores, visitar el catálogos, hacer modificaciones, realizar backup, copias de seguridad, crear esquemas, es decir, todo. Todo lo que podamos hacer lo podemos hacer mediante esta herramienta para hacer uso de nuestro sistema. Entonces ahora vamos a pasar a la máquina virtual que tenemos con Windows para instalar el sistema. Una vez que hemos hecho CRI en el enlace que tenemos de EnterpriseDB, podemos descargarnos el sistema. Podemos seleccionar cualquiera de estas versiones teniendo en cuenta que estas dos ya no están soportadas y en el próximo año cuando salga la versión 11, pues esta otra versión, la 9.3, tampoco dejará de ser soportada. Yo me voy a descargar la última versión de PostgreSQL. A la hora de seleccionar el sistema operativo, pues tenemos disponible tanto Linux como Windows en 32 y en 64 bits o para Mac. En este caso, como mi sistema es un Windows en 32 bits, pues me voy a descargar este ejecutable. En este caso, pues cuando le damos a Don Loa, nos aparecerá un formulario para bien registrarnos en ese formulario o si ya estamos registrados, nos aparecerá el que accedamos con nuestro login. En el momento en el que ya tengamos el login puesto, pues procedería a lo que sería la descarga. O bien podemos ejecutar o bien podemos directamente guardarlo y luego posteriormente ejecutarlo. Una vez que ya tengamos nuestro instalador de PostgreSQL descargado, pues hacemos clic derecho en él y lo ejecutamos como administrador. Le decimos que sí y ya entonces se nos abrirá este instalador y le nos aparecerá unas rutas de instalaciones para definirle dónde queremos instalar nuestro servidor o dónde queremos tener nuestro sistema de base de datos. En este primer directorio le vamos a indicar, pues, dónde se va a instalar nuestro sistema. Dónde vamos a tener todos los ejecutables, los binarios del sistema. Lo vamos a dejar en la ruta por defecto. A continuación, tenemos las opciones de seleccionar los componentes. Ya vemos cómo está finalizando de extraer todos los paquetes y ahora comenzará a lo que sería a inicializar el cluster. Es decir, crear todos los directorios para nuestra base de datos y para los usuarios y a configurarlo. Y ya comenzaría a iniciar el servidor de base de datos. Una vez que esto termine, pues, le damos a terminar y nos aparecerá el instalador del StartWilder. Aquí es donde le podemos indicar si queremos ejecutarlo para instalar, pues, más herramientas. Como en este caso no lo vamos a instalar nada más, pues, lo deshabitamos y terminamos con la instalación. Ahora lo siguiente es dirigirnos hacia donde tenemos la herramienta PYM4 para poder ejecutarla. Entonces nos vamos a nuestro disco local. En archivos de programas. Aquí tenemos pobre SQL. 10, que esta es la ruta que nos aparecía anteriormente. Y aquí tenemos el directorio PYM4 y su directorio BIM y la herramienta. Vale, entonces aquí tenemos esta aplicación que es PYM4. PYM4 y ya, pues, comienza a ejecutarse y a cargar todos los componentes de PYM4 SQL. Esta herramienta va por la versión web, por lo cual nos ha abierto directamente el navegador y la conexión con ella. En ello tenemos el server y tenemos aquí nuestro cluster, que este es el servidor PYM4 SQL 10. Hacemos doble clic en él y escribimos la contraseña que habíamos definido anteriormente. Y ya se nos ha abierto lo que es el servidor. Ya se nos ha realizado la conexión con nuestro servidor. La tenemos aquí, nos muestra las sesiones que tengamos activas, algunas transacciones que se realicen. Nos muestra, pues, estos gráficos de nuestro servidor. Luego tenemos también aquí, pues, nuestra base de datos que por defecto se llama Postgre, con la cual se ha realizado la conexión. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy y ya en la próxima clase, pues, veremos otras instalaciones. ¡Hasta luego!